Buenos días a todas y a todos. Bueno, muchas gracias por estar presente en la audiencia pública. Le pregunto a la mesa, ¿recibió alguna impugnación? Ninguna impugnación. Bueno, como dijo la Presidenta de la Comisión, la importancia que tienen estas audiencias públicas es porque están transmitidas en directo para todo el país y obviamente que este es el paso previo al trámite final porque de acá se tiene que tener el despacho de la Comisión y después va al recinto. A partir de allí recién tiene el acuerdo legislativo que está marcado por la Constitución Nacional y que obviamente allí se cumplimenta el trámite de este largo camino que inició. ¿Cuándo lo inició el camino? 2018. 2018. 2018 se convocó el concurso. Para que se tengan en cuenta, estamos tratando concursos que se han hecho prácticamente hace 5 años. Digo para tener en cuenta el tema del recinto porque obviamente usted ya está subrogando la Fiscalía número 3. La 3, la estoy subrogando la Fiscalía 3. La misma función pero en la número 7. En la número 7, sí. Bueno, simplemente advertir eso a los presidentes de que es necesario en algún momento, obviamente, que al tratamiento del pliego después va al recinto y hasta el recinto se tiene la posibilidad de, si algún ciudadano observa alguna anomalía, bueno, ese es el valor que tiene esto. Porque la exposición es total, ¿verdad? Se presenta, expone, tiene conocimiento nacional y obviamente después la resolución de la comisión y la resolución del recinto. Así que obviamente veo que es una persona de mucha experiencia, el currículum dice que es una persona que ha trabajado mucho en el tema del Ministerio Público Fiscal, así que estamos conformes con su presencia y con su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. No, no, todavía falta. La vicepresidenta tiene la palabra.